Sigo en la vega debajo de la luna Sigo en la vega debajo de este sol Sigo en la vega debajo de la luna Sigo en la vega debajo de este sol Sigo en la vega debajo de este sol Sigo en la vega debajo de este sol Sigo en la vega debajo de la luna